Mucho gusto, buenos días, mi nombre es Juan Martín Barrero, soy el director general para Hewlett Packard Centroamérica y estamos muy satisfechos de poder contar en nuestro primer Bloggers Day con una cantidad de bloggers muy selecta que nos permita mostrarles y contarles lo que estamos haciendo hacia adelante. Voy a tratar de resumir en tres minutos cuál es la estrategia de HP y qué tiene para ofrecer de acuerdo a su estrategia. Primero que todo tenemos una estrategia basada en cuatro peldaños, por decirlo así. Un primero que sería el core de nuestro negocio donde tenemos infraestructura. A esa infraestructura la podemos enmarcar desde la computación personal, desktops, laptops, tablets, workstations, pasando por todos los sistemas de imágenes e impresión, desde el pequeño formato para personal consumo hasta el gran formato para impresión gráfica publicitaria y todos estos motivos. Entrando al tema corporativo por servidores, sistemas de almacenamiento, redes de comunicación y terminando en esos grandes sistemas de computación, supercomputadores que también tenemos de High Performance Computing. Ese es nuestro core. Para que ese core funcione de la mejor manera posible para sus clientes, lo expandimos a través, lo expandemos a través de software. ¿Cómo lo hacemos? Software que monitoree, gestione, controle y optimice toda esa infraestructura. Ese es nuestro segundo peldaño. El tercer peldaño tiene que ver con los servicios. De nada me sirve tener infraestructura y un software que lo monitoree y lo gestione si no tengo los servicios adecuados para que eso se mantenga de la manera más disponible para las personas en el tiempo. Y ahí contamos con servicios que van desde servicios de arreglo básico, lo que llamamos el break and fix, los care packs famosos de HP, hasta servicios de outsourcing de proceso de negocios y outsourcing de tecnología de información. Y en outsourcing de proceso de negocios les puedo contar ejemplos como en algunas aerolíneas donde manejamos todos los sistemas de reservas y casi que las personas desde el counter hasta el manejo de toda esa reserva, el backbone de esas reservas las maneja HP. Eso parte de servicios y todo eso para soluciones, lo que hablaba anteriormente. Es decir, todo eso permite crear soluciones para industrias, que permite crear soluciones para la industria aérea, para la industria petrolera, para la industria de telecomunicaciones, para la banca. Ese es nuestro negocio, esa es nuestra estrategia. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia llevar todo esto como un servicio. Es decir, todo a una nube convergente, la famosa nube. ¿Qué quiere decir? Que tanto el consumidor como las grandes empresas van a poder conectarse a estas nubes, si se permite, digamos, el símil de conectarse a la nube. Pero básicamente van a tener un sitio centralizado, un pool de recursos centralizados que ellos van a poder asignar y desasignar de manera dinámica a medida que el negocio o la persona natural lo requiera. Es decir, ahí va a encontrar las aplicaciones, desde aplicaciones para optimización y de producción de oficina, por ejemplo, hasta aplicaciones específicas de empresa. Pero lo que hacen es, en vez de invertir en un montón de licencias e infraestructura que tienen a modo propio, lo pueden encontrar en la nube. Claro, eso va a tener unos pasos y vamos a ir por partes. Primero, una nube privada, donde seguramente va a existir ese pool de recursos, de aplicaciones y de infraestructura para darle uso interno en las instalaciones del cliente a sus colaboradores. Después vamos evolucionando y podemos llegar hasta el otro extremo, donde todo esté en una nube pública de HP y simplemente el cliente se conecte y diga, bueno, yo quiero tener, cada vez que me conecte, quiero usar tantos sistemas de reservas, por decirlo así. Y voy a consumir y lo voy facturando como el agua o la luz por la cantidad de bits y bytes que consume de esa aplicación específica o de esa infraestructura específica. Perfecto. Y desde su perspectiva de EMD, de director general, ¿cuál es el reto más grande que tiene por venir? ¿En Centroamérica? Sí, en Centroamérica. El reto más grande que tengo, por lo pronto, es cobertura en una región que es muy dispersa. Es decir, uno habla de Centroamérica, Centroamérica, uno diría, bueno, estamos todos cerquita y somos, pero no crea, tiene muchas particularidades. Son seis países, esos seis países tienen unas culturas y unas idiosincrasias que aun cuando son parecidas no son idénticas y deben abordarse de manera diferente. Lograr tener cobertura en todos de la manera más rápida para poder seguir creciendo, digamos, a las tasas que estamos creciendo y poder seguir siendo la compañía más grande de Centroamérica. Ese es el reto. En eso estamos y vamos a cerrar un año muy, muy bueno, tal vez el mejor año en la historia de Centroamérica. Esperamos que eso siga así por muchos años. Bueno, y una última pregunta. Usted en su exposición anterior hablaba de Matrix. Para mí es una película y muy posiblemente para los lectores lo mismo. ¿Nos podría dar una versión como en español de que es Matrix? Matrix es el nombre que le dimos nosotros a nuestra nube privada, por decirlo así. Que es un nombre además que en la industria ha pegado mucho y todo el mundo gusta la Matrix y todo el mundo sabe, claro, porque seguramente lo correlaciona con la película. Pero Matrix básicamente es, lo va a definir, una cantidad de procesadores con una capacidad de ser virtualizados, es decir, partidos por pedacitos y asignados a usuarios y un pool de almacenamiento donde esos usuarios que acceden a esos procesadores, o sea, servidores virtualizados, pueden almacenar la información y hacer uso de ese disco en esa misma caja. Entonces básicamente, una que decimos en Closure, básicamente das de cuenta un rack donde hay una cantidad de servidores, una cantidad de disco y tanto la cantidad de servidores como disco puede ser asignada dinámicamente, al igual que los puertos de comunicaciones para, dependiendo como el negocio requiera más o menos cantidad de gente conectada, puedan tener acceso a esa infraestructura. Eso se llama un Cloud System Matrix. Nació llamándose Matrix, pero realmente es un sistema de nube. Ah, perfecto. Muchísimas gracias entonces por su tiempo. Gracias a usted, Felipe. Muchas gracias.